La Municipalidad de San Ramón trabaja en la construcción del puente en Calle Campos en el Distrito de Piedades Norte, el cual vendrá a brindar una mejor opción de comunicación vial entre las comunidades de Calle Campos y el Distrito de Los Ángeles. La edificación de esta obra se efectúa con fondos de la Comisión Nacional de Emergencias que fueron gestionados por el municipio ramonense luego de que en un invierno el puente que existía en el lugar fuera arrastrado por la corriente. La Municipalidad de San Ramón hace un par de años, debido a una eventualidad que se presentó acá en la zona de Calle Campos, una avenida máxima, falció la estructura de puente que existía y la colapsó. En su momento se generó un plan de inversión que fue presentado a la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencias para la construcción de un puente de 12 metros lineales. La Comisión acoge este proyecto y se da inicio con los estudios preliminares para la construcción de esta obra. Posterior a la entrega de los estudios, la empresa Vieto y Asociados en el anteproyecto nos indica que no es un puente de 12 metros, sino de 18 metros lineales, lo que necesitamos construir en el sitio para solventar la problemática de la calle. De producto de esto tuvimos que hacer una modificación en el plan de inversión original para enviarlo nuevamente a la Comisión Nacional de Emergencias y pedir un adicional al monto adjudicado en su momento dentro del Fondo Nacional de Emergencias para actuar y solventar esta problemática. De acuerdo con Ramírez, de forma regular los ingenieros municipales realizan la inspección de obras y avances del proyecto. En este proyecto se está realizando una inversión que asciende a los 170 millones de colones y es construido por la empresa constructora Gaza S.A. La Junta Directiva nos aprueba esa ampliación de fondos, se hace la visita preoferta en el sitio por alrededor de ocho empresas participaron en ese momento, se hizo el concurso y la empresa, la constructora Gaza, fue la adjudicada para esta obra. El 2 de mayo de este año se dio la orden de inicio del proyecto como tal con un plazo de ejecución de 100 días calendario, tomando en consideración sábados y domingos. Por situaciones meteorológicas y por algunas otras eventualidades en el sitio, se ha trazado más o menos en 15 días la ejecución del puente, pero como pueden ver ustedes ya la obra está por culminarse, ya el puente está levantado, el puente de 18 metros lineales, con bastiones masivos, con concreto, con acero de refuerzo estructural, con una sustitución en bases de un metro y medio, sobre la cual se colocaron las cimentaciones y todo. De gracias a Dios un proyecto que la administración luchó para poder darle la solución a la población de acá de calle Campos y poder reactivar el comercio. Con este nuevo puente se verían favorecidos productores de la zona que quieren sacar sus cosechas, así como empresarios inmersos en la producción de pollo en granjas avícolas.